Descubre Wiser, el sistema de calefacción sencillo e inteligente. Fácil de instalar y usar, desde un smartphone o termostato. Con más de 60 años de experiencia, Wiser es la solución de calefacción conectada ideal para el hogar y, además, es asequible. Comenzando con el termostato de habitación inteligente e inalámbrico, que se instala en sólo unos minutos. Luego crea un sistema zonificado agregando un termostato de radiador en cada uno de los radiadores de las habitaciones, para un mayor confort ajustando la temperatura más adecuada. Gracias al modo eco, Wiser aprende a calentar tu hogar de manera eficiente, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, ya sea que estés en casa o en cualquier parte del mundo. Alexa, ajusta la temperatura en la sala de estar a 20 grados. Tú mantienes el control de tu sistema de calefacción en todo momento. Y con la flexibilidad del sistema multizona de Wiser, puedes crear una solución de calefacción adaptada a tus necesidades. Puedes ajustar la temperatura de hasta 16 habitaciones, mientras ahorras dinero y energía, donde quiera que estés, cuando lo necesites. ¿Sabías que Wiser es compatible con Amazon Alexa y Google Assistant, que te permiten controlar todo por voz? Wiser es la forma más fácil e inteligente de personalizar tu sistema de calefacción.